Desde las 8 de la mañana, un operativo de seguridad ya esperaba en los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la protesta anunciada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 20 minutos antes de las 11 de la mañana, los profesores salieron del Metro Terminal Aérea e intentaron ingresar a la Terminal 1, pero los accesos ya estaban bloqueados por los policías. La intención no es bloquear, era solo manifestarnos pacíficamente. Y bueno, el problema es que ya quien bloqueó fue los policías. Nosotros no estamos impidiendo el paso de los pasajeros, es la policía que montó ya aquí un operativo. Después del llamado de los docentes a abrir el acceso a pasajeros, se permitió el paso. ¡Que pasen! ¡Que pasen! ¡Que pasen! Por su parte, la CENTE, al no poder acceder, bloqueó el circuito interior. Quienes pretendían llegar en auto, tuvieron que caminar para no perder sus vuelos. Que se manifiesten donde deberían de estar, ¿no? Aquí en una entrada y subida principal de la carrera. Poco antes de la una de la tarde, los 2.500 maestros que participaron en esta actividad tomaron el carril lateral del circuito exterior para marchar rumbo al Metro Oceanía. Rocío, una profesora de primaria que trabaja en la Ciudad de México, explicó qué es lo que la ha llevado a dejar el aula y unirse al plan de acción del Magisterio. La comunidad, la sociedad en general nos descalifica. Sin encambio, nos ponemos la camiseta y a pesar de las adversidades, sacamos adelante el trabajo, porque somos maestros de trabajo. Pero si supieran realmente la triste situación en la que nos encontramos, yo creo que se sensibilizarían y nos apoyarían un poco. Con imágenes de Mario Rodríguez, con uno, Paola Olivares.